Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad quería mostrarles algo de remeras para que se ven los calores es importante tener una indumentaria que nos proteja al sol más que nada a las altas temperaturas y les vamos a mostrar en esta oportunidad dos marcas que trabajamos la marca Kingfish tiene modelos con el cuello redondo lisos modelos con capucha también lisos modelos estampados lo que es la marca PAYO también diseños con capucha este por ejemplo es un modelo especialmente para dama es un modelo que es más entallado en la parte de la cintura tenemos modelos con el cuello redondo diferentes diseños diseños de tararida diseños de pejerrey como es este caso por ejemplo diseños de dorado y después también tenemos remeras con capucha lisas en este caso los modelos full color que tenemos en colores turquesa rosa amarillo verde blanco negro vienen diferentes gamas de colores para aquellos que por ahí buscan algún color en particular este es un modelo por ejemplo estampado con capucha y además con cuello se evita usar un buf un cuello para protegerse la parte del cuello de la nariz bueno acá tenemos otro modelo en blanco son remeras muy facheadas para usarlas tipo urbanas digamos de todos los días así también como en la línea PAYO en diferentes colores en color gris en color blanco otro modelo distinto y vienen también en color negro esto para que el fanático que la usa todos los días lo pueden encontrar acá diferentes talles con capucha sin capucha con cuello la mayoría de las que vienen de pesca excepto las urbanas vienen con filtro UV así que eso queda totalmente asegurado para el tema del verano y del calor así que bueno a protegerse en este verano tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla los usuarios nos escriben nos consultan por algún modelo algún talle en particular ¿qué tal?